Hola, mi nombre es Juana y actualmente soy Corresponsal Infantil y Adolescente de Argentina. ¿Qué es la igualdad salarial? Considero que se debe fomentar la igualdad salarial, la antidiscriminación, la protección contra el desempleo, la remuneración digna, la protección social y el derecho de sindicación. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, se debe controlar más rigurosamente el trabajo y la explotación infantil en todos los países. No somos un grupo más. Hay que tenernos en cuenta y ver nuestras partes más vulnerables. Somos el futuro. No nos olvidemos.